Con quien contamos con Atocha Aguinaga, Asociación de Editores de Revistas Culturales de España, Mercedes de Loyo, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Cayo, actor, músico, director y productor teatral, Modera Raquel López, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Fonobrada. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Continuamos con esta segunda mesa del foro. Quiero decir en primer lugar que para mí es un placer y una satisfacción tener la oportunidad no solamente de presentaros a las personas que van a intervenir en esta mesa de debate, sino también tener la satisfacción de presentar precisamente esta mesa del foro, una mesa que lleva por título En defensa de la cultura. Lo primero que me viene a la mente y lo primero que podría venirnos a la mente a cada uno de nosotros y nosotras es, si acaso cabe, no estar en defensa de la cultura. Si acaso es necesario todavía, hoy en día, reiterar nuestro necesario compromiso y convencimiento de que la cultura es, como veíamos ayer en el acto y en la mesa inaugural, fuente de progreso, de libertad, de expresión, de creatividad, también de belleza, de derechos, fuente de reivindicación. En definitiva, fuente de felicidad. Hablábamos ayer mismo de la cultura no como un adorno o como el mero ocio que ocupa nuestro tiempo libre, sino como el mayor valor de una persona y, por tanto, también el mayor valor de una ciudad o de una sociedad, porque nos permite crecer. Desde esta perspectiva entiendo que tenemos una misión común, tanto artistas, profesionales de la cultura, como los ciudadanos y las ciudadanas, que es protegerla, reivindicar la cultura. Y de ahí la importancia también de disponer de una política cultural que la proteja, que cuide al sector cultural, entendiendo que su empobrecimiento es nuestro empobrecimiento como sociedad. Quiero poner el acento en esta breve presentación, también en algo que se mencionó muy brevemente en el día de ayer, puesto que además contamos entre las personas intervinentes con una profesora de la universidad, el desprestigio actual de las humanidades en la educación, la exclusión de los currículos educativos de asignaturas como la filosofía o la música en un modelo de sistema educativo que parece estar más interesado en dar unas respuestas a las necesidades del mercado laboral que a la formación integral de la persona y su desarrollo. De todo ello vamos a hablar en esta mesa de debate y lo haremos desde las diferentes perspectivas que nos permiten la pluralidad del perfil de los miembros que la componen. Para terminar esta introducción, me permito también traer a este espacio palabras, pensamientos y reflexiones de otros creadores, filósofos y escritoras que en definitiva a todos ellos comparten esta defensa de la cultura. Ya Miguel de Unamuno nos hablaba de la cultura como libertad. Solo el que sabe es libre, decía, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Cultura como manera de vivir. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, nos decía, la cultura para muchos, la salvación de toda tragedia. Vivir en cualquiera de los géneros teatrales, pero no vivir muerto. Sobre el acceso a la cultura. Carmen Calvo, exministra. La cultura no puede ser ni gratis, porque los creadores tienen que vivir de ella, ni cara, para que todos podamos acceder a ella. El artista, el creador, la creadora, Ana María Matute, nos dice, escribir para mí no es una profesión, ni siquiera una vocación. Es una manera de estar en el mundo, de ser. No se puede hacer otra cosa, se es escritor. Y termino con las palabras de una persona que ha dedicado toda su vida a la cultura, al arte, al escenario. Nuria Esper, el amor a la profesión. Y con esto quiero hacer también desde aquí un reconocimiento a todos los profesionales de la cultura que con su compromiso y su esfuerzo estos años la están sosteniendo en todas las ciudades y en todos los rincones de este país. Sigo activa por amor a lo que hago, por lo viva que me siento cuando lo hago y porque creo que me dedico a lo más hermoso que se puede dedicar una persona, que es el mundo de la cultura. Tras esta breve introducción, quiero pasar a presentaros a los intervinentes en este debate, tres personas que sin duda aman y defienden la cultura. Vamos a proceder a intervenir por el orden que tenéis en el programa y por ello me corresponde en primer lugar presentaros a Tocha Aguinaga, a mi izquierda. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene el máster en Periodismo, Doctorado en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica. En el ámbito de la gestión cultural lleva la dirección de proyectos y comunicación de la Asociación de Revistas Culturales de España, una entidad creada en 1983, consolidada en nuestro país por su largo recorrido, que agrupa en la actualidad a 60 revistas editadas en papel y en digital en todos los ámbitos de la cultura. Además, como representante de ARCE, participa en la Comisión de Expertos para la Avaloración de Ayudas a la Edición de Revistas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Participa en el jurado del Premio Nacional de Periodismo Cultural. Participa así mismo también en el jurado del Premio Nacional de Fomento a la Lectura. Ha sido también durante años directora de la revista Academia, revista especializada de cine español. Es un placer, Atocha, que nos estés acompañando esta mañana y tienes la palabra. Muchas gracias. Como planteamiento previo, he de deciros que, en función de esta introducción de Raquel, mi papel aquí es como en representación de este colectivo de las revistas culturales de España, concretamente agrupadas en ARCE, la Asociación de Revistas Culturales de España. El primer planteamiento que quisiera hacer es en relación con lo que la propia Raquel y el programa que tenéis en la mano plantea como lo que es la cultura en este foro. Y es la cultura como anticipación. La cultura, sí, me está haciendo polvo, además, esto por el cuello. Sí, es que está... Sí, es que está... Yo tengo una voz potente, ¿eh? Sí, es mío. Ahí se me clava el cerebelo. Ahí está. Bueno, si me oís. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este planteamiento de la cultura digo que es el planteamiento del foro, que es la cultura en las manifestaciones artísticas, la cultura como anticipación y la cultura como impulso al espíritu crítico que viene de esas condiciones de libertad de las que nos hablaban estas citas tan bellas que nos ha comentado Raquel. El papel... Quisiera contaros un poco en este contexto el papel de las revistas culturales dentro de la cultura. ¿Qué suponen las revistas culturales? Esto yo no sé. Bueno, está bien. Vale. Bueno, ya me voy a centrar en esto porque si no preocupada digo... Bueno, entonces, las revistas culturales participan precisamente de ese espíritu en esa definición o esa aproximación a lo que es la cultura. Las revistas culturales, desde siempre, el origen de las revistas culturales es del siglo XIX y en un momento de gran impulso en las revistas culturales está acompañado a las vanguardias. Esto ocurre también en España, donde han tenido desde entonces un gran recorrido que ha pasado por muchos avatares también históricos, políticos, centrados a lo mejor en momentos más destacados como puedan ser eso, el momento de las vanguardias, el principio del siglo, la guerra civil, la transición, bueno, antes de eso también el exilio, que tiene mucho que ver en todos los temas de creación artística, de la necesidad de seguir teniendo que marchar y las revistas del postfranquismo, las revistas de la transición, las revistas que llegan hasta hoy. De siempre, desde esas originarias revistas de cultura, las revistas han sido unas adelantadas de su tiempo, porque las revistas culturales no se limitan a dar cuenta, no puramente informan nada más. Las revistas culturales tienen que poner encima de la mesa el debate, tienen que servir para el análisis, tienen que contribuir a la creación en los ciudadanos del pensamiento crítico, frente a la globalización, frente al pensamiento único, frente a la vorágine informativa. Son puntos de reflexión, es una parada para analizar, para tomar posición, para debatir. Las revistas son generadoras de cultura, estas revistas culturales, evidentemente por sus contenidos temáticos. Las revistas de cultura abarcan todos los ámbitos de la creación y de las manifestaciones culturales, del teatro, el cine, las artes escénicas, el pensamiento, la política, la filosofía, el diseño, las nuevas tendencias, etc. Generan cultura también las revistas culturales, valga esta redundancia, por su importancia también en relación con la lengua, en relación con la lengua como propia manifestación cultural, como identidad cultural, y en este país por una variedad y una riqueza de lenguas. En esta asociación, en Arce, se editan revistas en todas las lenguas del Estado. Las revistas de Arce, hay revistas en gallego, hay revistas en catalán, hay revistas en castellano, también hay revistas que tienen una proyección internacional y tienen una edición bilingüe, por ejemplo, de castellano e inglés. Las revistas son, además, no son solamente un soporte donde se contienen una serie de artículos. Las revistas de cultura son proyectos culturales. Muchas revistas se corresponden con una edición, con una forma de editar que trasciende las propias páginas de la revista. Muchas editoras de revistas culturales editan también libros y realizan un montón de actividades. Son foros también de debate en espacios concretos, en espacios que se les ceden, realizan exposiciones. Todo esto nos trae también una cuestión muy importante que me parece para poner encima de la mesa en cuanto a las revistas culturales. Y es por esta idea su transversalidad. Las revistas culturales, como hablan, contienen sus propios textos, como digo, el análisis de expertos, el análisis de lectores, el análisis, la reflexión, pero también están acercando a la ciudadanía todas las manifestaciones culturales que forman la identidad de un país, de cómo es el arte, de por dónde va, del arte que viene, de la literatura que viene, de cómo es la arquitectura, del pensamiento por dónde va, de las propias contradicciones. Tienen que incitar, las revistas tienen que provocar también para que haya ese debate. Esa transversalidad también en este propio foro, por ejemplo, pues se ve en el propio programa cómo las revistas culturales pueden entrar en todas estas mesas que están organizadas desde su vinculación con las ciudades, por ejemplo. Las revistas culturales se generan en un ambiente que también recoge el debate en la ciudad, de los espacios de la ciudad, de los cafés, de los ateneos, de las bibliotecas, de las instituciones culturales desde el siglo XIX. Esta idea de transversalidad está en la ciudad que recoge este foro. Está también en el tratamiento de la literatura, está en el tratamiento de estas revistas como medios de comunicación, como expresión del periodismo cultural, como periodismo también. y está en los nuevos medios, porque las revistas de cultura y pensamiento no perviven y son resistentes a pesar de las condiciones económicas, luego entraremos un poco sobre esto, pero se renuevan permanentemente. Hay revistas de cultura centenarias. No aguantaría una revista en un proyecto a lo largo de 100 años, sino mantiene el interés, la complicidad con sus lectores. La cuestión de los avances también en el espacio digital, por ejemplo, estamos relacionados con estas revistas. Las revistas de Arce, por ejemplo, se editan todas en papel y muchas en digital y algunas solo en digital. Ahí conviven todo tipo de revistas. El espacio digital también sirve para hacer una proyección mucho más amplia de la comunidad que ya genera una revista. O sea, una revista de cultura que realmente aporta para el debate y que transmite y que incorpora a los ciudadanos a su proyecto, pues también facilita la interactuación de los propios lectores. Entonces, se crean pequeñas comunidades de lectores y de proyectos culturales que Internet y el ámbito digital puede multiplicar y puede además conectar a estas pequeñas comunidades unas con otras. Crean comunidad estas revistas. Como digo, conviven nuevas revistas y también generaciones de editores de todas las edades, de colaboradores, de periodistas, de escritores, pensadores. es un mundo heterogéneo, variado y por eso muy rico. Hay revistas, desde el punto de vista más material, pues hay revistas que son fundamentalmente de texto, hay revistas que son fundamentalmente de imagen. Hay una amplia variedad. Cada lector puede encontrar su revista, los contenidos de su interés y además las revistas provocan el interés por otras áreas temáticas donde el que se interesa por una revista de cine quizá busca la de literatura, de arquitectura, quizá busca la de diseño. Es un mundo muy interconectado. Las revistas culturales, su ámbito estructural, pues en general, se fundamentan en estructuras muy sencillas y aparentemente débiles económicamente, tienen una dimensión pues inmediata, aunque son grandes proyectos de cultura, pero en una dimensión y en un segmento pues más pequeño, de una dimensión más inmediata. Pero son resistentes y mantienen en las revistas, en la trayectoria que se ve de las revistas de cultura, se ve esa lucha y esa resistencia por seguir abriendo debates, por seguir, como digo, introduciendo elementos y herramientas para la formación de un pensamiento crítico. Hay un aspecto también que no quisiera dejar de lado en las revistas y en su papel dentro de la cultura y es en relación a la formación de los ciudadanos en los ámbitos de la docencia. Las revistas culturales no tanto como quisieran las propias revistas culturales o como una política cultural debiera demandar, pero las revistas culturales tendrían que estar también más intensamente en las revistas relacionadas con la docencia, porque las revistas culturales son un medio para acceder a la cultura y las revistas culturales son una herramienta para la enseñanza y pueden ser también eso en un ámbito hasta de lectores muy, muy jóvenes y en un tramo siguiente una herramienta para la investigación en el ámbito universitario, por ejemplo. Es muy importante porque esa condición de las revistas supone su continuidad y supone la renovación de los lectores independientemente del contexto en que se produce de los formatos y de los soportes son los contenidos son los contenidos y el acercarse la gente a los contenidos culturales el acceso a la cultura en definitiva las revistas culturales son hoy más que nunca entendemos que son necesarias son necesarias porque en tiempos como estos en tiempos convulsos en tiempos también de arrastrar crisis económicas en tiempos de incertidumbre es necesaria la reflexión es necesaria la aportación de instrumentos para el debate para formar opinión y para generar comunidades comunidades de lectores comunidades de gente que tiene criterio y espíritu crítico para afrontar cualquier situación y para acercarse por supuesto a la realidad cultural de su país y del mundo finalmente quisiera después de este panorama un poco del lugar de las revistas culturales dentro de este aspecto más general de la cultura hablar siquiera era un esbozo en relación con las revistas culturales y también abriendo un poco el plano en la cuestión de la necesidad de articular una política de apoyo a la cultura desde la edición en general desde la edición de revistas culturales en particular es claro que se necesita esto articular una política pero una política de apoyo en la actualidad puede existir algún tipo de canalización en forma de ayudas concretas que bueno que es otra cuestión que luego puede salir o ya lo veríamos y que puede haber pueden existir en este momento algún tipo de ayudas pero lo que nosotros queremos plantear es un planteamiento mucho más general de esa necesidad un planteamiento que para nosotros se mueve en dos planos uno es el apoyo a la creación el apoyo a los creadores y el apoyo a los creadores puede venir por una serie diversa y amplia de facilidades de condiciones que favorezcan la creación como puedan ser por ejemplo el hecho de contar con un sistema fiscal adecuado o el hecho de contar con condiciones sociales para poder desempeñar su trabajo resolver las preocupaciones sociales resolver el hecho de que se puedan mantener los creadores en la creación y en su aportación cultural a pesar del paso de los años o a pesar de su jubilación o sea son un montón de aspectos he enunciado algunos pero desde ese punto de vista que digo es facilitar a los creadores el contexto en el que de una forma cómoda de una forma con garantías se pueda libremente aportar ese valor creativo y desde otra perspectiva entendemos entendemos que esa política de apoyo a la cultura se tiene que plantear desde las infraestructuras culturales ese apoyo tiene que estar en esas infraestructuras en la puesta a disposición de la cultura en concreto de lo que yo estoy hablando en este momento es de revistas culturales pero podemos hablar de arte podemos hablar de manifestaciones teatrales podemos hablar de danza podemos hablar de todas las manifestaciones de la cultura es la puesta a disposición y los ciudadanos tienen que tener garantizado su acceso a la cultura que es un derecho el acceso a la cultura una forma muy importante de establecer esa garantía es con esas infraestructuras solamente ya para terminar citaría dos cuestiones muy concretas en este tema de las infraestructuras en relación con la edición que son las bibliotecas públicas y la universidad las bibliotecas públicas son fundamentales en la recepción y en la difusión de la cultura las bibliotecas públicas es el espacio natural por ejemplo de las revistas culturales y de los libros las bibliotecas tienen que estar dotadas adecuadamente tienen que estar pero como infraestructuras pero tienen que estar dotadas de contenidos culturales lo digo en un municipio que es particularmente activo que cuenta con unas extraordinarias bibliotecas pero hay que dotar de contenidos entonces esta política que habría que articular tendría que tener como eje en determinadas cuestiones como esta de la edición las bibliotecas o sea las bibliotecas es el buque insignia es fundamental a la hora de difundir la cultura de custodiar de difundir de enseñar de hacer pedagogía son espacios básicos las bibliotecas además igual que las revistas culturales por una serie de circunstancias que se mezclan en los contextos están viviendo vienen arrastrando tiempos muy difíciles en ese sentido y las bibliotecas también porque las bibliotecas tienen muchísimas dificultades para dotarse de fondos con las competencias con los presupuestos y no está en un no está puesto todo esto en un punto de valor estratégico fundamental para un estado o sea fundamental para la identidad cultural de un país sin las bibliotecas no tiene ningún sentido o sea las bibliotecas tienen que ser para todos y que todo el mundo pueda encontrar en la biblioteca lo que busca y que se pueda informar y que la biblioteca tenga disponible toda toda la oferta cultural de su país también la universidad pública nos ha parecido a veces que hemos hecho algún tipo de actividad en relación con la universidad que todavía en las nuevas generaciones de lectores no hay a lo mejor un conocimiento exacto de lo que sean las revistas culturales como decía antes como herramienta de conocimiento y como herramienta de investigación en la universidad quizás se especifica se dirige mucho al conocimiento específico de las áreas donde una revista donde en una universidad más técnica son unas revistas más técnicas o donde una universidad de humanidades pero de un aspecto concreto pues revistas de literatura pero es que las revistas esa idea de transversalidad de la que hablaba tiene que estar también ahí en la universidad porque los universitarios también se están formando y tienen que acceder a la cultura a toda la cultura eso ayuda no se puede hacer compartimientos estancos con los conocimientos culturales y desde luego como decía las revistas culturales como herramienta para la investigación y nada más para terminar insistir en esa idea de la necesidad de que existan las revistas culturales también como revulsivo y de que estén apoyadas por planes globales de apoyo de sostenimiento de infraestructuras y de apoyo a la creación muchas gracias Muchísimas gracias Atocha por tu interesante aportación y punto de vista que nos ha trasladado pues una perspectiva diferente la revista como proyecto cultural propio como espacio de creación para la cultura enlazando con la parte final de tu intervención puesto que mencionabas las universidades paso a presentar a la segunda interveniente de esta mesa Mercedes de Loyo ella es decana de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad Rey Juan Carlos representante del consejo social de esta ciudad profesora titular de periodismo en la universidad Rey Juan Carlos doctora en ciencias de la información licenciada en filosofía y letras por la universidad de Deusto profesionalmente tras impartir docencia en enseñanzas medias ejerció el periodismo en el diario El Correo y desde 1997 se dedica a la enseñanza universitaria ha impartido clases en la universidad del País Vasco en la universidad de Carlos III de Madrid y actualmente en la universidad de Rey Juan Carlos es un placer tenerte nuevamente con nosotros Mercedes si tienes la palabra Muchas gracias Raquel Bueno buenos días a todos y a todas las que os habéis acercado aquí a esta convocatoria o esta nueva convocatoria del foro de las ciudades sin duda una de las iniciativas más admirables que yo conozco no solo de este entorno sino de otros entornos a los que vuelvo cada cierto tiempo porque son los míos de origen y quiero transmitir a través de Raquel mi agradecimiento al ayuntamiento porque sigue apostando por una iniciativa como esta y desde luego al equipo de gobierno no solo por la mano que tiene siempre tendida hacia la Universidad Rey Juan Carlos y especialmente hacia mi facultad de comunicación sino también como digo por apostar de una manera explícita por actividades y por iniciativas que desde luego aborden o no aborden el tema de la cultura contribuyen al desarrollo de la cultura dicho esto pues cuando he tenido que pensar en el lema que guiaba esta mesa redonda en defensa de la cultura y he tenido que centrarme en mi ámbito en la universidad porque creo que es de lo que debo hablar ¿no? de la universidad hay cantidad de cuestiones que me veía tentada a tratar siempre que a una le dan la oportunidad de hablar pues alguien como yo a quien le encanta hablar pues tiene una tentación de abordar todo lo que se le pase por la cabeza pero como el tiempo no es demasiado he pensado que os voy a hablar o voy a reflexionar sobre no sobre la relación entre la universidad y la cultura o no solo o no explícitamente sobre eso porque es algo que yo creo que nadie discutiría sino sobre los riesgos de que eso que nadie discute pues en realidad se ponga o se desmorone o se ataque con algunas actitudes y con algunas conductas que se viven en la universidad o que se viven por parte de la gente que cohabita digamos con la universidad aunque no aunque no asista a ella o aunque no trabaje en ella para eso creo que habría que ponerse de acuerdo primero sobre qué concepto de cultura estamos manejando y en ese sentido pues la Wikipedia que es una fuente inestimable de saber para los estudiantes y como veis también para los profesores pues nos nos da una definición muy buena hablando de que la cultura es un conjunto de saberes un conjunto de pautas de comportamiento de formas de pensar que ayudan generalmente a resolver los problemas eso no lo dice la Wikipedia pero seguro que en alguna página está y que ayudan también o que responden a las necesidades que tiene cualquier grupo humano cualquier grupo social y yo iría un poco más allá y diría que siempre que todo eso sirva para el progreso individual y para el progreso del grupo para el progreso colectivo me parece imprescindible unir las dos cosas cultura y progreso porque eso nos permite bueno aquí habría que entender también que es progreso y el progreso al menos desde mi punto de vista está indisolublemente unido con la mejora de la vida con el bienestar de las personas que integran una sociedad y desde luego con su grado de felicidad así que dejando por un lado más o menos claro lo que es progreso y volvería a esa a que tengáis muy presente esa conexión estrecha entre la cultura y el progreso por dos razones fundamentales primero porque nos ayuda a dejar fuera algunas acepciones de cultura que se han manejado en los últimos años y que se siguen manejando bueno los últimos y no tan últimos y que han hecho pasar por cultura o que hacen pasar por cultura algunos comportamientos conductas actitudes formas de pensar que en realidad no son a menudo más que formas de sometimiento y formas de discriminación pero que con esa pátina de que forma parte de la cultura de un pueblo o de un grupo pues se se justifican y se y se defienden y porque nos sitúa en lo que yo creo que son los dos ejes clave del desarrollo cultural la formación y la creación y ahí en ese en el cruce de esos dos ejes es donde a mí me gustaría que hoy situáramos la universidad la universidad es indiscutiblemente o debería serlo el lugar donde se pueden formar las personas y un lugar o un entorno especialmente propicio para crear y cuando hablo de creación lo mismo que cuando hablo de cultura no estoy hablando de una definición reduccionista y entendiéndolo exclusivamente en el campo artístico sino por supuesto en el campo científico y en el campo tecnológico pero la universidad esta universidad y la universidad española especialmente en los últimos tiempos bueno ha recibido o recibe algunas ideas que cuestionarían ese papel como motor de cultura y yo voy a revisar si os parece bien bueno si no no lo vais a decir ahora dos viejas ideas o dos viejas afirmaciones o dos viejas críticas si queréis que se le hace a la universidad y dos nuevas por tomar un par de ellas de cada las viejas que se mantienen es que la universidad sigue viviendo o al menos se nos acusa a menudo por parte de yo lo escucho por parte de muchos profesionales ajenos a la universidad que nos echan en cara que la universidad sigue viviendo de espaldas a la sociedad y que sigue ignorando las exigencias generalmente ahí sí todos coinciden del mercado y otra otra vieja crítica que se le hace a la universidad española y que lamentablemente tiene también una parte de razón como la primera es que nuestros procesos de captación de talento por decirlo de alguna manera y de selección de personal siguen siendo demasiado opacos y a veces son también muy cuestionables a esas dos viejas críticas le vamos a sumar otras dos ideas que se han filtrado sobre todo en los años de crisis y que han sido una muestra clara de las consecuencias lamentables que esa recesión económica ha tenido sobre el campo de la cultura y sobre el campo de la educación en concreto y es que por una parte en España existen demasiadas universidades eso ha sonado o al menos a los de la universidad nos lo han dicho muchas veces y que tenemos también demasiados universitarios que a mí me parece algo tan no sé es un despropósito tan grande como que alguien dijera que una sociedad es demasiado sana porque tiene pocos enfermos pero voy a tratar de defender el papel de la universidad en el desarrollo de la cultura respondiendo un poco a estas cuatro a estas cuatro críticas o a estas cuatro afirmaciones que cuestionan el papel de la universidad porque de alguna manera cuestiona su credibilidad y si se cuestiona la credibilidad pues estamos poniendo en entredicho que sirva para algo primero y desde luego que sirva para la cultura después respecto a que vivimos de espaldas a la sociedad y al mercado pues bueno alguien como como el Ayuntamiento de Fuenlabrada quien nos acoge supongo que tendría otra opinión y yo que a veces me come el día a día siempre pienso que tendríamos que tener más puentes de unión con en este caso con nuestro entorno inmediato que es la ciudad de Fuenlabrada pero también con otras ciudades y con otros ámbitos de la sociedad que queda que queda fuera por decirlo de alguna manera de la universidad o que es ajena a la universidad pero también es cierto que ahí yo voy a aprovechar para quejarme de que a veces la sociedad nos da la espalda sería impensable que alguien lo afirmara así que hay que dar la espalda a la universidad no lo va a decir nadie pero yo más de una vez sobre todo en actividades en las que participo como decana de la facultad he percibido por parte de entornos que son ajenos cierto rechazo a la universidad desde oír aquello de que bueno en la universidad estamos los que no valemos para estar en el mundo profesional de nuestros respectivos ámbitos profesionales hasta pues que en fin que en la universidad se imparten muchos conocimientos pero que a veces son inútiles ¿no? y que no formamos a la gente para responder y ahí sí vuelve a aparecer la palabra mercado a las exigencias del mercado sería perder el papel que le corresponde a la universidad como motor de la cultura limitarla a que sea solo un centro donde sacar profesionales que cubran los huecos que tiene el mercado la universidad tiene que ser eso pero desde luego tiene que ser mucho más porque la cultura trasciende mucho más que los modos inmediatos de ganarse la vida aunque sea fundamental ganarse la vida para poder tener otras cosas pero yo ahí quiero insistir en que la universidad no se puede convertir o no puede quedar solo reducida a un centro de formación profesional debe ser un centro de formación profesional pero debe estar abierta a todo aquel que quiera ampliar su conocimiento ampliar su capacidad crítica y ampliar en definitiva su visión del mundo más allá de lo que vaya a ser luego su dedicación profesional respecto a ese problema del que también se acusa mucho a la universidad española de opacidad en la manera de incorporar al profesorado yo ahí tengo que no puedo hacer ninguna defensa o sea tengo que asumir la parte de responsabilidad que me toca creo que todavía queda mucho camino por recorrer para que la universidad española tenga un profesorado que esté a la altura de lo que la sociedad dice que espera de ella porque no se puede decir que esperamos mucho del profesorado universitario si después consideramos que son una cuadrilla de vagos con muchas vacaciones que en realidad va muy poco a clase porque tiene pocas horas y que en fin no se recicla ni nada porque bueno pues ahí no es como en secundaria o como en primaria donde los procesos de selección son de alguna forma más objetivos y a veces también más exigentes entonces hay que dinamitar digámoslo así esa leyenda negra sobre el profesorado universitario para que también se puedan mejorar los procesos de captación de profesorado puedan ser más transparentes y también para que la formación de los que nos dedicamos a enseñar en la universidad sea una formación mejor y más completa y en ese sentido los estudiantes tienen que también cambiar su actitud cuando acceden a la universidad y convertirse en alguien activo a la hora de exigir no solo un aprobado sino una buena educación y a la hora también de participar como como digo como una parte activa dentro de lo que es la actividad universitaria y aprovechando que me refiero a los estudiantes que alguna obra aquí pues tienen también una parte fundamental en lo que decía yo esa primera crítica que se nos hace de que vivimos de espaldas a la sociedad porque muchas veces la crítica viene desde los propios estudiantes no por el hecho de que salgan o no salgan preparados o tengan o no tengan trabajo al salir sino cuando se quejan o cuando exigen que la universidad se ciña solo aquellos conocimientos más prácticos y más directamente implicados en lo que va a ser el desempeño profesional la universidad también para ellos tiene que ser más y ahí conectaría con lo que advertía Raquel de que las humanidades no pueden quedar fuera de la educación secundaria y desde luego no pueden quedar fuera de la universidad y las humanidades en un sentido amplio y no solo dentro de los currículum de los itinerarios formativos de la universidad sino de todas las actividades que se organizan fuera de las aulas y que tienen que prestar especial atención también al desarrollo de ese ámbito de la cultura de las humanidades y de las artes especialmente sea cual sea el tipo de facultad en el que se desarrollan o el carácter prioritario específico de la universidad en la que se desarrollan aparte de esas viejas críticas respecto a las nuevas solo voy a dar algunos datos en España existen aproximadamente 80 universidades 82 creo que era el último dato que yo vi de las cuales 50 son públicas y el ratio de universidad por alumnos pues creo que se situaba en torno a los 500 pasaba de los 500.000 una universidad por cada 500 y pico mil alumnos en Estados Unidos que si lo tomamos como referente no para todo pero para algunas cosas lo es también en educación esa ratio se sitúa en torno a una universidad por cada 370.000 alumnos luego si aquí tenemos demasiadas universidades pues en Estados Unidos deberían ir cerrando algunas respecto al número de estudiantes que tenemos muchos o que tenemos demasiados universitarios una cosa es que sea necesaria una reforma y yo soy muy partidaria y una revisión de los distintos ciclos profesionales y de las distintas vías de formación para la preparación laboral y otra muy diferente que seamos demasiados o sean demasiados los estudiantes universitarios eso solo ha servido para alimentar una visión elitista de la formación universitaria donde se ha vendido también mucho esa idea de que el nivel de los estudiantes universitarios ahora es más bajo que el que teníamos en mi época por ejemplo lógicamente cuando a la universidad llegan muchos más estudiantes estábamos antes de la crisis ya en torno al millón y medio de estudiantes universitarios la crisis ha hecho que ese número baje un poquito no en las privadas solo en las públicas entonces como digo ese aluvión que piensan algunos que ha llegado a la universidad y que también implícitamente lo que dicen es casi casi como que no debería haber tanta gente en las universidades porque la educación se deteriora es una idea falsa y es falsa porque elevar el nivel educativo de la población y elevar el nivel educativo de una sociedad jamás podría derivar en una pérdida de nivel educativo si tenemos muchísimos estudiantes universitarios tendremos sociedades con mayor nivel educativo y por tanto la media será superior a la que era antes cuando lo que estemos considerando no sea solo los estudiantes o la población universitaria sino toda la población pero también si solo consideramos la universitaria si de 10.000 estudiantes había 5.000 que eran una élite pues de 100.000 estudiantes me atrevería a decir que la élite va a ser mucho mayor así que no nos sobran universidades y desde luego tampoco sobran universitarios es cierto que la universidad tiene que tomarse mucho más en serio la formación de sus formadores y en eso necesita el auxilio y necesita la ayuda de la sociedad en la que se desarrolla así que ahí sí que seguimos teniendo una asignatura pendiente y es una asignatura fundamental para que podamos aprobar en progreso y en cultura y casi yo no os diría mucho más aquí han salido ideas muy interesantes no solo la de las humanidades en la educación sino también algo que me preocupa y que creo que está cambiando en los últimos años que es el nivel de comunicación y la capacidad de comprensión lectora y la capacidad expresiva de los estudiantes y de la población en general y todo eso está sufriendo ahí estamos en una época de crisis pero más allá de la economía estamos en una época de cambio de los modelos de comunicación y probablemente pues como en todas las épocas de cambio al final veremos la luz y seguro que salen nuevas formas de comunicación y nuevas formas de expresión y de captación de ideas pero de momento también esa crisis está influyendo a veces a la hora de dar una visión negativa de los estudiantes universitarios y de la universidad y ahí solo puedo decir que hay que no bajar la guardia y al mismo tiempo estar activos pero también tener un poco de paciencia porque cuando mueren unos modelos pues siempre nacen otros modelos solo que mientras están muriendo unos a veces el nacimiento de los otros no se acaba de ver y se crean situaciones de incertidumbre y las situaciones de incertidumbre son un terreno abonado para el pesimismo pero yo vamos no no que es mixta con esto no lo soy de hecho y quiero que vosotros tampoco tampoco lo seáis así que creo que hay que tener fe en el papel de la universidad a la hora de pensar en su contribución al mundo de la cultura y al desarrollo de la cultura y al progreso y creo que no hay que descuidarla hay que sentirla como algo propio lo mismo que también la universidad no debe olvidar ni la pública ni la privada que es un servicio como digo sea público o privado pero servicio por mucho que sea un servicio privado nunca puede ser solo un negocio porque en ese caso creo que estaremos haciéndole un flaco favor a la cultura nada más Muchísimas gracias Mercedes estoy segura que esta reivindicación que nos planteas de la universidad no solamente de un espacio de formación sino también de creación suscitará luego intervenciones o preguntas a la hora del debate paso a presentaros a alguien conocido por todos y todas que a lo mejor no sería necesario Fernando Cayo porque cuenta con una intensa y brillante carrera profesional es actor músico y director de producción teatral cuenta entre otros con el premio al mejor actor del Festival de Cine de Toulouse del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada del Festival Ibérico de Cine de Badajoz con el Racimo de Oro de Serrada y el premio de Teatro Provincia de Valladolid 2007 como decía tiene una larga carrera profesional y un extenso currículo en trabajos en teatro cine y televisión su intervención en la mesa yo creo que nos va a aportar una voz imprescindible en este debate que es la voz del artista del profesional que no solamente crea sino que pretende vivir de la creación también algo muy importante para el debate de hoy y además me comentaba justo unos minutos antes de comenzar que le vamos a tener también esta tarde aquí con nosotros en Juan Labrada porque está en el Josep Carreras con el príncipe de Maquiavelo así es que muchas gracias por este doble esfuerzo estamos encantados de tenerte al completo en el día de hoy y bienvenido bueno muchísimas gracias a todas y todos vosotros gracias al ayuntamiento de Juan Labrada por generar este espacio de encuentro que es el el foro y por ser una ciudad de referencia en la gestión cultural a nivel nacional e internacional yo creo que esto es importante también que lo sepáis porque realmente yo que se lo comentaba antes que viajo bastante dentro y fuera de España Juan Labrada es un espacio único es un oasis de por cómo acoge genera proyectos culturales y en fin y genera también espacios como este gracias por estar aquí por vuestra atención y vuestro tiempo gracias a vosotros por vuestra sabiduría y por supuesto estaré esta tarde en el escenario del Josep Carreras con el alma y el corazón abierto para todas vosotras y todos vosotros con un espectáculo muy especial que es el principio de Maquiavelo una versión que ha hecho Juan Carlos Rubio excelente del texto de este pensador y nada más bueno yo cuando hablábamos de defensa de la cultura siempre hay un problema cuando hablamos de grandes palabras que desde mi punto de vista tienden a quedarse en algo de mármol algo grande algo vistoso como un obelisco en medio de una plaza pero a mí sobre todo lo que me ha interesado siempre de la cultura es cómo me ha afectado y me ha tocado a nivel personal entonces he hecho un pequeño relato os pido un poco de paciencia es breve pero de cómo la cultura en mi vida se ha se ha imbricado en lo personal en lo personal en mi crecimiento personal en mi crecimiento terapéutico incluso en mi vida familiar y cómo realmente la cultura el teatro me han ayudado a estar más fundido con los grupos de personas que he tenido a mi alrededor y me ha ayudado a comprender mucho más la sociedad y las personas que me rodean lo he titulado más adentro bueno empezaré a contar esta historia que es la mía a través de los ojos de un niño el que fui y el que soy me gusta pensar que el pasado el presente y el futuro se entrelazan en un enorme ahora algunas afirman que casi todo lo que somos de adultos se decide desde el bebé que está en el vientre de la madre y hasta que tiene cuatro o cinco años yo lo que puedo afirmar es que fui pequeño y me sentí pequeño el Benjamín de cinco hermanos la posición que uno ocupa en el orden de los hermanos es una de las circunstancias definitorias de nuestra personalidad en mi caso el hecho de ser el pequeño es una de las cosas que más ha determinado mi carácter y mi forma de ver la existencia es una etiqueta vergonzante de la que es difícil zafarse por eso he odiado tanto las etiquetas siempre no me han gustado nunca me parecen métodos creados para reducir la realidad y así evitarnos el esfuerzo de observar y reflexionar con criterio sobre cada situación o persona la etiqueta simplifica de manera zafia convierte las cosas en blanco y negro eliminando todas las tonalidades y matices reducir a alguien a ser el pequeño es una condena como otra cualquiera pero le agradezco a pesar de lo incómoda y desagradable que pueda ser porque ha construido este camino de vida tan hermoso que he recorrido incluso hasta bien entrado en la madurez he tenido que sufrir que mis hermanos mis primos me quisieran ubicar en el papel del pequeño creo que con el paso del tiempo me fui ganando mi propio espacio y pasé a ser otra cosa por lo menos para mí que al final es lo que importa la propia percepción que tenemos de las cosas la victoria de uno mismo sobre la opinión ajena en mi caso además fui el pequeño y con mucha distancia diez años de diferencia me separan de mi hermano mayor de esta manera crecí en una casa de tradición católica moderada pero profunda de sentimientos religiosos bastante arraigados de los que yo luego posteriormente renegué pero se puede decir que vivimos en un ambiente tolerante con cierto sentido de libertad y cierto sentido del disfrute de la vida gozo y disfrute de la vida que para mí eso es la cultura el gozo y el disfrute de la vida el disfrute de la música de las fiestas de las cosas hermosas de la naturaleza mucho campo mucho viaje teatro películas bonitas educación en el gusto y la sensibilidad hacia la naturaleza y el arte hacia la literatura hacia los detalles porque yo creo que la cultura está en el detalle los vestidos las pinturas visitas a museos conciertos de música clásica en el teatro Carrión de Valladolid que es de donde soy pero también silencio familiar sobre ciertas cosas tabú por esta condición religiosa que os decía conflictos no resueltos doble moral comportamientos de infelicidad sostenidos por creencias erróneas mi padre era un gran aficionado a la literatura y pintaba mucho en casa bueno pintaba más mi madre la verdad mi padre era viajante de comercio y se pasó la vida viajando así que la presencia de mi madre siempre fue fundamental en casa durante años de hecho a mi padre le conocí de fines de semana nada más un trabajador incansable y bueno necesario y si mi padre también pintaba de vez en cuando pintaba acuarelas era un poco su rama artística preferida él me puso al alcance de la mano los grandes clásicos de la literatura mis primeras novelas de aventuras Alain Poe la isla del tesoro Julio Verne la literatura del siglo de oro la picaresca Zorrilla Calderón en fin pero volviendo a la posición que yo ocupaba en mi familia he de decir que obviamente como os he contado esto me influyó durante mucho tiempo percibía que estaba jugando en una liga que no era la mía que me había tocado estar ahí observando a seres alienígenas gigantes que tenían su espacio su universo y su opinión y yo me limitaba a observar y analizar observaba y analizaba mucho eso sí soñando con el momento en el que yo fuera el emperador de mi propio universo donde yo tendría por fin voz y voto y la capacidad para decidir crear y destruir donde se me escucharía y se me respetaría durante años me proyecté en un futuro maravilloso que me resarciría de tan infaustos presentes esta circunstancia mía del pequeño también me llevó a jugar la mayor parte del tiempo solo pero de ninguna manera hay que ver esto como algo triste ni yo lo recuerdo con melancolía o sufrimiento aunque también sufrí la soledad me imagino que como todo el mundo como vosotros también yo era un niño en general bastante feliz utilizaba las cosas que tenía me inventaba muchas historias me inventaba muchas historias en este hecho de pasar mucho tiempo jugando solo veo yo el comienzo de mi vocación de actor vocación nacida primero como necesidad y que más tarde se transformó en la inquietud del contador de historias todos los niños son creadores y contadores de historias son actores de lo que podríamos denominar sus propias obras de teatro sus momentos de vida pero en mi caso quizá esto era un poco más me llevó un poco más un poco más allá un poco más adentro también hablándolo con personas que han sido pequeños en su casa y sobre todo los que han sido hijos únicos si alguno de vosotros lo es observo que este dato es determinante el hecho de jugar solos de crear un propio universo no en vano conozco muchos hijos únicos que después se han transformado de mayores en actores profesionales la introversión y la soledad resuelta en la extraversión del arte de actuar otro elemento que me gustaría destacar es que desde siempre he tenido la necesidad de elaborar mis propias historias no sé me dio por ahí esto lo diferencio del hecho de jugar solo me refiero a la necesidad de articular una narración una representación de estructurar una historia para comprender algo incluso un momento emocional que tú estás viviendo recuerdo que mi padre me regaló una grabadora que la había desechado por vieja o por medio inútil pero bueno a mí me servía una grabadora de audio con ella empecé a hacer mis primeros montajes radiofónicos mis primeras historias radiofónicas imitaba personajes de la radio que me gustaban en aquel momento y en fin jugaba con lo relativo a la construcción del sonido y la creación de una representación sonora con efectos sonido distintos tipos de voces etc poco después empecé a estudiar música incitado por mi madre y todo ese universo musical se fue enriqueciendo y fue enriqueciendo un universo de historias con esta introducción a lo que voy es que desde pequeño tuve primero un espacio obligatorio para la reflexión el rincón de pensar digamos que lo llevaba puesto encima ya que estaba solo la mayor parte del tiempo ¿no? así que tenía la necesidad de crear un mundo propio un micromundo una burbuja y necesitaba a sí mismo desarrollarlo y profundizarlo con historias que trenzaban esos mismos sentimientos por los que transitaba me representaba a mí mismo para entenderme que en realidad es lo que hacen todos los escritores recuerdo que dependiendo de por dónde entrar a la luz en el salón de mi casa adquirí unas tonalidades doradas que atravesaban las hojas de las plantas que tenía mi madre en el salón y detrás de un sillón al lado de la cristalera había un rincón que era mi lugar totémico digamos mi refugio en un lugar muy especial me gustaba ir a ese rinconcito justo donde se producía la explosión de luz y allí me sentaba a pensar a recrear momentos y de alguna forma actuaba actuaba en el sentido no de proyectar historias para los demás sino de hacerlas para mí con la conciencia de vivir vivir y vivenciar deseos y mundos que en realidad no estaban pero que yo sí que sentía realmente de repente me introducía en mi pequeña cueva viva y vivía vivía de verdad para mí vivía con la imaginación pero vivía a veces luchaba con algún personaje inventado luchaba contra mí mismo podía situarme en una situación de amor o en una situación heroica o me imaginaba conversando con alguien en fin iba viviendo distintas situaciones como si fueran pequeñas burbujas donde las vidas paralelas para mí eran realidades realidades muy vibrantes incluso más que la vida real el hecho de ser el más pequeño también contribuyó a la necesidad de buscar mi propio espacio en el mundo exterior de expresar mis ideas y compartirlas con los demás durante años viví rodeado de gigantes antropófagos a los que yo pensara o dijera simplemente les importaba un colín lo que yo pensara o dijera en el afortunado caso de que me prestaran atención así que tras años de experiencia en primera persona puedo afirmar que existen dos maneras en las que se puede tratar al hermano pequeño y los que lo seáis lo sabréis se le puede tratar o como un mono gracioso o como una pulga molesta esas son las dos variantes que tenemos tengo que completar el panorama familiar con algo que también conformó mi identidad como hombre que fueron mis hermanas ellas ya mayores tenían una visión más abierta y más libre que mi madre condicionada lógicamente por una educación más religiosa más conservadora y me aportaron muchísimo abrieron mi mente hicieron de mí un feminista sin saberlo y me pusieron en valor a todas las mujeres reivindicando un espacio de igualdad en casa normalizando el que todos ayudáramos en las tareas del hogar no solo las féminas y ellas me enseñaron el valor de la libertad de la igualdad y del respeto con ellas aprendí a admirar a todas las mujeres y esta relación con mis hermanas para mí también es cultura volviendo a la condición del Benjamín me gustaría señalar que en esta situación del hijo pequeño se crea una necesidad de reclamar el propio espacio que he dicho antes de defender que lo que tú dices vale que lo que tú dices tiene sentido o que por lo menos en algún momento se te debe escuchar y esta necesidad de reivindicación derivó en el hecho de la actuación que empecé a ejercerla ya en el colegio con ocho o nueve años aproximadamente sin duda me empujó la necesidad de hacer algo que destacase para que de esta manera quedara claro que yo también tenía mi espacio y que tenía derecho a hablar y a que se me escuchara y que estaba dispuesto a demostrarlo y reclamarlo y vamos uniendo las piezas del puzzle por una parte la necesidad de defender la identidad propia el espacio vital y como consecuencia la necesidad de llamar la atención entre comillas de reclamar un espacio de actuación esta llamada se transformó en el hecho de estar subido en un escenario bailando cantando tocando el piano o actuando y al mismo tiempo está ese gusto por contar historias del que hablaba antes la necesidad narrativa bien este es el arranque este es el mundo en el que se mueven mis emociones porque para mí las emociones que sentimos todos nosotros también son cultura porque la cultura es algo para mí es algo vivo vibrante y que forma parte del día a día bueno sigamos por otra parte hay otro ingrediente en la receta que nos lleva a lo social que es yo formaba parte de un grupo de encuentro en el colegio lo llamábamos así un grupo de encuentro en un espacio compartido entre chavales para analizar nuestra vida con presencia de lo ético pero sintiéndonos libres para hablar con confianza de lo que quisiéramos el monitor Pablo era apenas unos años mayor que nosotros así que hablábamos tranquilamente de sexualidad por ejemplo hablábamos de temas de política que nos interesaran de problemas en casa podía parecer de todo recuerdo con especial cariño una propuesta que consistió en encontrarnos con un anciano que eligiéramos para compartir con él un rato y vivencias escucharle en fin así acudí varios días a charlar y a hacer compañía a Amalita Amalita era una amiga anciana de mi madre con la que tuve un contacto dulce y precioso con la ancianidad y que me ha dejado una experiencia absolutamente tierna de por vida con el recuerdo con la vejez con el paso del tiempo y que al retomarlo ahora para esta ponencia en el foro realmente ha supuesto como volver a encontrar una perla en el pasado algo así bueno, sigo había una necesidad imperante de compartir con los demás de sentir que la vivencia del otro es igual que la tuya quizá con algunos matices y esto me conduce a una conclusión que llegó después de largos años de profundizar psicológicamente en el estudio de los personajes dado mi trabajo como actor y la conclusión es que todo está en todos todo está en todos esta es mi opinión quiero decir cada uno podéis opinar lo que os parezca pero yo desde mi experiencia esa es la conclusión a la que llego todo está en todos esta máxima que podríamos calificar casi de no sé de esotérica mística cósmica quiere decir para mí que básicamente todos somos en realidad más parecidos que distintos ciertos rasgos de carácter nos diferencian a unos y a otros pero en realidad los problemas anhelos sueños sentimientos que tenemos son muy parecidos a los de todos los seres humanos aquí en Afganistán en Japón y en cualquier parte del mundo esta afirmación básica no es ni tan fácil o sea no es ah bueno sí eso ya lo he oído qué tontería qué obviedad pues no no creéis que es tan fácil ni tan admitida como parece a simple vista en esta sociedad nuestra en la que el individualismo egocéntrico impera parece que estamos más preocupados de encontrar siempre el hecho diferencial que de admitir lo que nos une siempre estamos empeñados en crear diferencias más que en buscar las cosas que nos hacen parecidos no sé si conocéis el enneagrama es una estructuración psicológica de los caracteres humanos que se usa en la terapia gestal y que nos enseña que todos tenemos una parte de todos los tipos humanos y que en distintos momentos de la vida vamos transitando con prevenencia de uno u otro pero siempre siempre siendo y participando de todos esos elementos y esa es mi conclusión hasta ahora el resultado de mis vivencias profesionales y mis estudios de psicología aplicada a la vida me conducen aquí no sé si en el futuro llegaré a otras conclusiones no lo sé pero de momento es esta y bien enlazo este grupo de hombres adolescentes que era este grupo de encuentro que tenía en el colegio con otro de hombres maduros que también no son adolescentes pero adolecemos ¿no? al llevar como yo más de una decena de años haciendo terapia gestal compartiendo con un terapeuta sesiones casi siempre semanales decidí en una ocasión participar en un grupo de encuentro de hombres ¿no? volví a reunirme después de muchos años con un grupo de hombres para compartir experiencias sentimientos a mí me ha pasado esto pues yo tengo un problema con esto estoy triste por aquello me pasa esto no sé tengo un problema en mi vida en fin arrojar algo de consciencia sobre la vida de cada uno aquí tengo que aclarar que para mí la terapia ha sido durante todos estos años una forma de higiene mental más que una forma de tratar un problema patológico concreto ¿no? un paso necesario desde mi punto de vista para transitar con mano firme por el territorio extremo por el deporte de riesgo que supone ejercer de actor en un país tan poco favorable a lo cultural como este nosotros no pasamos por la revolución francesa tampoco pasamos casi por la revolución industrial siglos de corrupción política y de caciquismo han dejado en nuestro amado país mucha genialidad mucho talento porque eso no sobra nunca ni ha faltado aquí pero ha dejado mucho muy poco amor por las letras y las artes para mí este es el problema insalvable que tenemos en España con la cultura con la cultura escrita en mayúsculas siempre ha sido este mientras no hay una auténtica revolución cultural en este país seguiremos tal y cual estamos con problemas en la universidad en las revistas culturales y en el teatro y en el cine y en todas partes mientras no hay unos políticos que ya han pasado por una reeducación social que nos lleve a saltar todo ese atraso que tenemos con respecto a nuestros compañeros europeos aquí seguiremos pues como estamos afortunadamente existen oasis como fue en la brada así que podéis sentiros muy afortunados de poder tener un centro de arte moderno de tener varios teatros en funcionamiento de poder ver danza cine teatro de tener más de 25 grupos de teatro amateur en fin esto consideraros muy afortunados pero ya os digo mientras desde mi punto de vista no haya esta revolución cultural en España todo lo que hagamos va a ser inútil bien he hecho pasado este paréntesis vivir como actor ser actor en este país y cualquiera tiene unos requerimientos psíquicos físicos psicológicos especiales si te lo quieres tomar en serio claro es preciso estar muy centrado para recorrer todo el arco de la emocionalidad de distintos personajes y proyectos además aquí como digo en España se añade la extrema precariedad de la profesión la intermitencia de la contratación y lo poco dignificada que está en general la condición artística patria aquí artista puede ser cualquiera y en fin yo creo que esto es un problema uno puede realizar uno le puede gustar el arte pero de ahí a tener esa condición de artista que normalmente lleva implícita una formación y una dedicación hay una gran diferencia vale bueno en este grupo en el de hombres nos juntábamos al igual que en aquel grupo adolescente una serie de hombres que a priori éramos completamente distintos para que os hagáis una idea había una persona que se dedicaba a temas de banca e inversiones había un técnico de radio nacional otro era informático por libre otro estaba formándose como terapeuta en fin había distintos oficios tipologías estratos sociales y tendencias políticas para mí aquello era un auténtico parlamento pero un auténtico parlamento porque estaba representada toda la sociedad en todas sus tipologías formas edades y colores para mí eso era más parlamento que el que tenemos pero bueno yo aquello me lo propusieron y accedí con reticencias a asistir digo que voy a sacar el limpio no voy a perder el tiempo ya soy mayorcito para andar aquí con estas cosas como voy a hablar de mis intimidantes desconocidos voy a observar y me mojo lo justo vale bueno y empecé a asistir y ha sido una de las experiencias más esclarecedoras de mi recorrido humano para mí esto también es cultura porque es conocimiento no de las tribus de la selva amazónica sino de la gente que tienes a tu alrededor cada uno empezaba a compartir en esa terapia un tema que le hubiera ocurrido esos días podíamos partir de una pregunta o algún suceso que le inquietara o que le hubiera conmovido a alguno ¿no? cada uno de nosotros intentaba mostrar distintos aspectos de su vida inquietudes e intentábamos allí comprendernos pero profundamente ¿vale? no sin imponer no pues yo opino yo creo no tú es que eres tonto no no había una cosa primero de escucha absoluta y comprensión desde la comprensión absoluta que significa escuchar básicamente escuchar que es lo que falta tanto en esta sociedad ¿no? y volví a descubrir aquí que todo está en todos eso trata al final el hecho terapéutico ¿no? y el hecho cultural en general alguien le cuenta algo que le ocurre ¿no? a otra persona y de esta manera lo comprende mejor lo que hace un escritor lo que hace un profesor bien en esto en este grupo de hombres aparecían temas que nadie traía pensados iban surgiendo ¿no? me pasa esto con mi mujer he visto tal cosa en la calle me he pensado en mi padre pues es que tengo un problema que no he resuelto con mi hijo siempre acabábamos diciendo pues es que somos muy parecidos es que lo que estás diciendo resuena resuena en mí ¿no? que es una cosa que se dice mucho en la terapia no sé estas frases digamos lo que resuena mucho esto me resuena mucho al final somos más parecidos vivimos las mismas cosas cambian circunstancias familiares pero todos lo vivimos por igual y os preguntaréis bueno ¿y por qué un grupo de hombres? pero bueno es una pequeña aclaración creo que el papel del hombre en nuestra civilización la figura del hombre tal y como lo conocíamos hasta ahora se está transformando es más es necesario que se transforme no sé si estáis siguiendo las noticias de lo de Harvey Weinstein ¿no? este acosador del mundo cinematográfico de Hollywood y que solamente es la punta del iceberg de un problema social que existe allí y aquí en todas partes ¿no? entonces yo creo que a pesar del caos de la violencia y de la incertidumbre creo fervientemente que vivimos vamos hacia un mundo mejor realmente el hombre camina ahora más implicado los hombres en el sentido no general sino masculino intentamos por lo menos ahora caminar más implicados en lo familiar más conscientes de la necesidad de convivir con la mujer de otra manera con una relación con los hijos más cercana que la que pudo tener mi padre conmigo ¿no? pero siempre está ahí esa pregunta ¿cuál es entonces el verdadero papel del hombre? ¿cuál es el papel de lo masculino? porque lo masculino sigue existiendo pero habrá que colocarlo de otra manera como ha estado hasta ahora ¿no? ¿cómo retomar la antorcha de lo auténticamente masculino alejándonos del machismo y de las antiguas estructuras de comportamiento autoritarias e invasivas propias de hombres de otra época para mí esta búsqueda también es cultura en este grupo que menciono tratábamos de encontrar o más bien de definir cómo es el hombre de la sociedad moderna ¿no? cómo se siente el padre el hijo de ahora cuál es el papel del hombre de hoy quizá estas figuras estos roles masculinos puedan estar ahora desdibujados y los que estábamos en aquella terapia considerábamos que teníamos una buena oportunidad para buscar respuestas en esa reflexión grupal pero volviendo a lo que hablábamos en estos análisis y en estos encuentros había algo que llamaba la atención de nuevo hay un profundo sentido de comunión ¿no? extrapolándolo de su carácter religioso comunión de acuerdo en el sentido de empatía de identificación profunda con el que está enfrente estoy seguro de que allí todos podíamos comprendernos porque lo que sentía el uno lo sentía el otro y a eso me refiero con ese concepto de comunión creo que si los políticos que ahora mismo nos dirigen tuvieran un poquito de sentido de comunión con el otro de empatía no tendríamos los problemas que tenemos ahora ni estaríamos metidos en este berenjenal absurdo en el que nos han metido ¿no? esta comunicación para mí está vinculada al hecho teatral que me acompaña durante toda mi vida ya que en un sentido profundo en el teatro yo trabajo para haceros vibrar a los que estáis ahí en el patio de butacas para hacer vibrar al otro y sentir juntos en una comunicación que tiene que ver con eso con la comunión mi deseo es que el espectador a través de mi actuación comprenda cosas de sí mismo ejercer despejo que es también lo que quiere un escritor cuando escribe una obra hacer despejo ¿en qué me veo yo reflejado en ese libro? ¿o a qué lugar me gustaría ir? mi deseo es que el espectador comprenda su vida a través de lo que le estoy contando esa corriente de ida y vuelta ¿no? como se dicen los cantes flamencos ese al verte a ti me veo a mí se encuentra también en el teatro como en aquel grupo de terapia de hombres y en aquel otro grupo de adolescentes en realidad es lo mismo el mismo hecho de transitar por las emociones es una de las cosas más fantásticas y más extrañas que se producen en el teatro en cualquier situación en cualquier otra profesión por descontado alguien puede apasionarse sentir momentos emocionantes pero en el teatro no solamente los sientes tú sino que los tienes que recrear cada día para mí esta es la diferencia y tienes que conseguir hacer vibrar al otro cada día para hacer teatro uno tiene que comprender la base ¿no? por eso los estudios de psicología hay que preguntarse por qué ocurren esas emociones porque para mí profundamente la cultura es emoción es algo que te mueve por dentro más que nada es más si no hay esa emoción para mí no hay cultura real es otra cosa son entelequias son no sé ruido mental hay que preguntarse por qué ocurren esas emociones de dónde nacen cómo las mantengo y cómo las reproduzco el proceso en sí mismo es una profundización total de la relación de uno mismo con el sentimiento ¿qué ocurre cuando veis una pintura una fotografía una película que os gusta? ¿qué os genera? básicamente emoción me gusta pensar que entre otras cosas hacer teatro se trata de vivir profundamente la realidad para poder luego comprender dónde se generan y dónde están los sentimientos qué son cómo se pueden recrear cómo volver a ellos vibrar de nuevo cada noche y hacer vibrar a los espectadores brindárselo al público compartirlo con él y al final notar cómo esa vibración esa energía esa emoción llega a los espectadores de la sala en fin me gustaría terminar simplemente conectando todo esto que os he dicho que tiene que ver con quién soy íntimamente quién he sido como niño qué queda de mí de ese niño que yo fui porque todos somos niños en realidad cuando estamos solos en el lugar más íntimo de nuestra existencia al final somos niños y ese niño cómo aterrizó en el mundo cómo se manifestó qué cosas me gustaron qué cosas leo qué cosas escribo qué pinturas me gustan qué música me hace bailar qué música me hace reír para mí la experiencia vital tiene que ver íntimamente con la cultura para mí la cultura no es ya os digo no es una gran palabra escrita en mármol es una cosa que está en nuestra vida es la emoción es lo que nos mueve y lo que nos hace ir más adentro que creo que siempre es lo más interesante ir más adentro qué ocurre cuando me voy quitando las máscaras sociales y consigo ir más adentro quitar mis justificaciones mis excusas mis más adentro ir siempre más adentro profundizar y a este a este ejercicio de conciencia vital que en realidad para mí es la auténtica revolución necesaria ahora aparte de esa cultura que os decía es una revolución personal es decir bueno yo voy a esperar a que los políticos lo hagan por mí cambien la vida por mí y por qué no empiezo yo mismo en mi propia vida con la gente que tengo alrededor para mí esa revolución es ir hacia hacia la consciencia profunda de quién soy en el mundo qué hago qué puedo aportar de valor en este mundo a mí mismo y a la gente que tengo a mi alrededor y no hace falta meterse en una ONG o irse a Burundi no te estoy hablando de hacer cosas directamente en tu vida cotidiana de hacer bien el trabajo que cada uno tiene el trabajo como estudiante como bibliotecaria o lo que sea o como concejal o como el trabajo de cada uno y esa responsabilidad con la propia existencia y con la sociedad que nos rodea para mí eso es cultura y es lo que nos hace disfrutar y lo que nos pone con un pie en el infinito y nada más muchísimas gracias por escucharme y espero que os sea útil muchísimas gracias Fernando por compartir con todos nosotros y nosotras este relato personal y mostrarnos como la cultura y nuestra relación con ella pues forma parte de nuestra propia identidad como personas creo que tenemos unos minutos para para el debate para intervenciones y preguntas y tenéis la oportunidad aquí hay una pregunta y allá arriba creo que hay otra sí sí hola buenos días me llamo José Luis Moreno ayer en una intervención intenté provocar igual que ahora voy a intentar hacerlo porque creo que es como se abre debate la provocación de hoy es en defensa de la cultura pero qué culto porque ahora matizaremos y darle las gracias a Raquel porque ayer yo hice una provocación y esperaba me aposté que a ver si alguien cogía el guante y ese alguien fuera un hombre y fíjate a la respuesta de la provocación de ayer lo hizo una mujer y si es una mujer no vamos a solventar un problema que hoy en día en campañas de publicidad como se hacen las campañas de tráfico que son muy agresivas sacando muertos y demás pero para resolver un problema ahora hay una campaña de publicidad contra la prostitución y dice Luis, Juan, Alberto invierten no sé cuánto dinero y lo que quieren en trasfondo es que ellos promocionan la prostitución me hubiera encantado que ayer cualquier hombre hubiera saltado y hubiera dicho oye chaval que eso no es cultura que eso es otro tipo de cosas salió una mujer echa la puntualización José Luis te lo digo porque los miembros de la mesa no estaban ayer y no pueden participar de este debate haz la reflexión de hoy hoy también pretendo provocar esto de la cultura porque hoy tenemos en defensa de la cultura pero ¿qué cultura? porque si nosotros decimos que arte y cultura si nombramos esas palabras pueden ser casi sinónimos ¿no? uno entiende que es parte de la cultura pero ¿qué cultura? la cultura salvaje yo he estado viendo una versión de lo que es la cultura en el mundo de la humanidad y decía algo así como que esa teoría vosotros me diréis los ponentes si es verdad o no que era la humanidad ha pasado por el salvajismo la barbarie y la civilización y solamente en esta fase de la civilización hemos obtenido la palabra cultura porque si entendemos que el arte es cultura y es un debate que ya me lo diréis vosotros la tauromagia es cultura porque yo creo que pertenece al salvajismo maltratar a un animal el público es salvajismo lanzar desde un campanario animales aunque viene de la cultura y de muchos años pero considero que está en esa fase de la humanidad que es el salvajismo no es la cultura no es la civilización que hay ahora mirad en Barcelona yo hacía lo del turismo de ayer sexual en Barcelona se celebran muchísimos acontecimientos mundiales entre ellos el de la telefonía los móviles pero se publicita y eso es lo que quiero denunciar ayer y hoy también con esto que está después de lo que es la telefonía nos vamos a la Barceloneta ¿qué hay en la Barceloneta? y todos lo sabemos es curioso que el pueblo catalán pida una Cataluña libre y yo me pregunto si los que trabajan obligadamente en la Barceloneta son libres porque primero hay que resolver ese problema de libertad por supuesto lo estoy diciendo entonces mi pregunta es esta si las tradiciones salvajes pueden considerarse aunque sean históricas como cultura o las deberíamos erradicar por lo tanto en la semana cultural de los pueblos o de las ciudades se celebran actos culturales literarios como estos pero también encierros de toros o corridas deberíamos rompernos ya esas ataduras y decir no, no esto no es cultura esta fase de la humanidad era salvación y estamos en civilización no sé qué opináis vosotros muchas gracias y fin extendido había otra intervención por aquí buenas soy Gregorio y vamos muy agradecido por las intervenciones porque yo creo que han sido experiencias positivas creo que aportan bastante y me ha quedado la sensación a veces de que la defensa de la cultura yo creo que está en saber transmitir esa defensa de la cultura yo creo que un actor tiene que vender esa cultura a saber atraer realmente al público y efectivamente hay que tratar de que entienda realmente lo que ha tratado de expresar igual que el profesor en la universidad tiene que realmente ganarse al alumno y saber dirigirle qué posición tiene que tomar en su vida en relación a sus cualidades yo creo que es algo que falta el problema de las revistas culturales yo creo que denota un poco que no toda la gente tiene capacidad de llegar a ellas yo creo que hoy con internet la forma de suscripción hay que hacerlas más asequibles para el gran público para que realmente tenga ese atractivo yo creo que la defensa de la cultura mi punto de vista y mi pregunta para que respondáis un poco en esa dirección si realmente se lleva en nuestra sociedad ese lema de realmente querer transmitir que esa cultura es necesaria y realmente se tiene que llevar si me ha quedado claro un poco por donde quiero ir ¿hay alguna otra palabra pedida? sí, mira aquí hay una tercera y damos paso a que contestéis si os parece buenas buenas cuando hablamos de la defensa de la cultura implícitamente hay una amenaza a la cultura ¿cuál es la cultura que está amenazada? las humanidades el libro la lectura la tertulia y la presencia algo tan elemental ¿no? quizás la cultura debemos partir de cosas muy simples y ustedes que representan quizás una cultura institucional desgraciadamente se está convirtiendo en algo elitista están desapareciendo los kioscos no es fácil acercarse como lector a la revista occidente no es fácil conectar con la universidad es necesaria una defensa del libro la lectura y la tertulia así lo pienso gracias gracias pues en el orden que os parezca si queréis contestar bueno si queréis empiezo yo misma ay Dios ya he perdido esto otra vez no bien bueno empezando casi por aquí porque vosotros son los que habéis saludido más un poco al área en el que yo yo no tengo las respuestas tampoco pero podemos aportar algún elemento para la reflexión entonces una cosa también quería en primer lugar comentando a tu reflexión y es que yo no represento una institución o sea sí represento una asociación pero no es una institución creo que lo dices en el en una lectura un poco más monolítica de los colectivos de cultura entonces lo que represento es al conjunto de una serie de revistas de cultura una serie de revistas de cultura que tú dices que no están las revistas en el kiosco díselo a las revistas es que las revistas saben que no están en el kiosco porque en este camino han cerrado multitud de revistas o sea esos problemas que tú pones de manifiesto no son ajenos a los propios editores de revistas culturales que es lo que yo voy a intentar comentar entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo es que sí que se necesita trabajar en el fomento de la lectura por supuesto desde las instituciones que dices interpretemos oficiales desde las propias revistas desde los ciudadanos y desde la política cultural también entonces ya te digo que comparto esta reflexión que haces y por supuesto en el fomento de la lectura y en el acceso que también planteaba de alguna forma a la cultura a que bueno hay ahora fórmulas para que tú puedas acceder con otro coste a lo mejor a la revista de Occidente porque tiene un formato digital entonces ahí tal pero hay algo por encima de eso que a lo que he intentado referirme también en mi intervención que es el arbitrar esos sistemas que en el acceso a la cultura de todos se puedan establecer como pueda ser por ejemplo ahí las bibliotecas o sea si estas revistas están en las bibliotecas tú puedes acceder de otra forma a la cultura también quería comentar porque está un poco en esta intervención también que también es un poco un lugar frecuente como ocurre con algunas afirmaciones en cuanto a la universidad la cuestión del elitismo cultural según que actividades entonces lo que se intenta es o sea es nivel cultural pero no es elitismo en cuanto al destinatario o sea las revistas y los libros tienen que estar abiertos y al alcance de todo el mundo y por eso planteaba también el tema de las infraestructuras culturales como puedan ser las bibliotecas pero que eso es predicable en todos los órdenes de la cultura porque tiene que haber un circuito accesible para ver cine un circuito accesible para ver teatro para ir al museo que no tenga un coste o sea porque todo eso es planificación y vertebrar un sistema de acceso real de los ciudadanos a la cultura no sé si con esto te contesto pero por lo menos a lo mejor si introduce también algún elemento más para el debate o la reflexión yo de todas formas si me permitís yo es que no haría en cultura yo no haría porque hay un creo que es un vicio el distinguir o sea distinguir que las humanidades son cultura no para mí cultura es todo la cultura tiene que ver con la teoría de la relatividad y con la filosofía de Kierkegaard es que todo para mí todo es cultura pero crear esta diferencia entre ciencias y letras no perdón para mí cultura es todo y luego para mí cultura me imagino que durante el imperio romano el matar cristianos en el coliseo romano para ello sería cultura yendo un poco a lo que se refiere a él luego hay otra cosa que tiene que ver con los usos costumbres y el consenso político que es lo delictivo y que no es lo delictivo para mí es otra cosa cultura es luego es una cultura que a mí no me gusta me desagrada yo no veo esta película porque me agrede a mis mis principios éticos yo no veo aquello cada uno y luego ya te digo depende del consenso político si se acuerda que en un momento determinado ciertas prácticas ya no se pueden volver a hacer pues será delictivo pero hasta entonces no lo es pero cultura sigue siendo cultura una cultura que a ti o a mí no nos gusta pero cultura es pero eso yo no haría y luego hay otra cosa que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con todo ese mundo que parece que es el enemigo de la cultura en absoluto o sea una ventaja es que uno pueda ahora ver una revista cultural o de cualquier tipo o que pueda estudiar en la universidad sin tener que ir si yo no puedo presentarme allí las nuevas tecnologías son maravillosas lo que creo que no se está dando suficiente importancia es a la curiosidad a la curiosidad yo puedo dedicarme a hacer circuitos integrados pero eso no quiere decir que toda mi vida sean los circuitos integrados si a mí desde la educación desde que soy un niño pequeño me están fomentando mi capacidad para ser un tipo curioso para crear criterio para enriquecerme aunque me dedique a hacer circuitos integrados leeré cosas que tengan que ver con jardinería con artes plásticas o con lo que sea y ahí los kioscos quizás son una forma de llegar a la cultura que se está terminando desgraciadamente desde mi punto de vista pero es que el mundo tira hacia un sitio y tampoco podemos negarnos y resistirnos irá y cada vez estará más en lo digital y en lo tecnológico lo que podemos hacer es adaptarnos y bueno intentar seguir manteniendo esa curiosidad en el ámbito digital abrimos otro turno de palabras hay aquí una allí arriba otra alguna voz joven que nos interesa escuchar también la de Maribel aparte de la joven Maribel otra voz sí otro joven bien pues arriba había una que no sé si habéis hecho llevar micrófono por favor bueno coincido plenamente con todo lo que has expuesto incluso en la forma que has relatado tu vida tu tu trayectoria no sé si es realidad o ficción en cualquier caso a mí me ha sonado a realidad y me parece que todo lo que has dicho yo lo suscribiría absolutamente todo yo no creo que la cultura sea es verdad que hay una tendencia natural a pensar que desde la cultura para lograr objetivos hay que provocar pues como todo en la vida pero no no hay que tomarse las cosas muchísimo más en serio la cultura es una cosa muy seria muy seria parece que bueno cuando algo falla pues vamos a llenar un poquito de cultura no no es que como bien decía Fernando la cultura lo es todo es que sin cultura una sociedad no puede subsistir es imposible así que yo lo que hago es una aportación únicamente por eso he pedido el micrófono quiero hacer una aportación y es yo creo que todo no tenemos nada que inventar solamente que exigir tenemos que exigirle a todos los poderes públicos absolutamente a todos los poderes públicos que cumplan con la constitución porque la constitución lo dice claramente dice los poderes públicos promoverán tutelarán el acceso a la cultura a todos a la que todos tienen derechos no hay más que hablar si está escrito aprobado por todos desde el 38 así que yo creo que vamos a no ser demasiado frívolos aunque de vez en cuando tampoco pasa nada pero hablamos de cultura hablamos de cosas mayores de cosas importantes hablamos de algo con lo que no seríamos lo que somos en este país ni en ningún país civilizado por eso exigamos a todos los poderes públicos que cumplan estrictamente con el mandato de la constitución adelante Hola buenos días mira yo sobre todo primero gracias por vuestra intervención a todos ha sido muy interesante y me quería dirigir a la señora Mercedes de Loyo un poco hablando de la universidad yo creo que la universidad las críticas que tú has planteado son las mismas desde hace más de 30 años es una crítica que yo recuerdo de épocas vamos ancestrales un poco me planteo que posiblemente la universidad tiene lo que tú has hablado un campo silencioso de formación cultural que notamos muchas veces cuando terminamos la universidad cuando terminamos la universidad nos damos cuenta somos muy críticos con nuestros procesos universitarios cada uno con el suyo pero nos damos cuenta que tenemos armas tenemos una serie de herramientas que nos sirven para enfrentarnos a retos de formación que no hemos tenido durante la carrera eso es la cultura para mí que la universidad debe destilar una vez hecha esta reflexión me planteo porque los estamentos universitarios no se plantean abrir más la participación al alumnado a profesores que no son fijos a todos los estamentos creo que eso enriquecería mucho más la universidad y haría que los alumnos estuvieran más motivados a participar en campos que no fueran únicas y exclusivamente de formación tecnológica o científica o humanitaria sino que había una transversabilidad en todos esos campos no sé si es una pregunta es una reflexión o una aportación tomadlo como queráis muchas gracias gracias había otra tercera pues voy a intentar ser breve dicen que la ignorancia es atrevida y yo voy a ser atrevido porque soy amigo de la ignorancia os he escuchado ayer y escuchaba hoy que al final ciudad y cultura tiene un actor muy importante que es la política el político que si se ponen las manos de la ciudadanía de los ciudadanos y las ciudadanas las herramientas los instrumentos y los espacios la cultura sale vive y se abre paso y que si estos políticos o estas políticas no ponen en manos de los ciudadanos esas herramientas se abrirá paso igual pero con mayor dificultad y eso creo que pasa en la universidad y pasa en todos los lados yo me alegro de vivir en Fuenlabrada de ser fuenlabreño y de tener grandes políticos porque al final es eso lo que te intenta o lo que he escuchado todo el mundo al final habéis puesto en boca siempre la palabra política y me viene desde el IVA cultural que es económico pero que al final está afectando a la cultura me viene no desarrollar espacios o cuando digo con orgullo que tenemos bibliotecas tantas miles para tantos ciudadanos y proyectos culturales dentro de la biblioteca es dar a nuestros niños y niñas esos espacios y luego me duele que la educación que se dice y debería ser gratuita nos obliguen que digo obliguen ¿no? porque yo me podría gastar todo ese dinero en libros para mis hijas pero no me obligan a hacer estos cuando ese tendrían que ser los políticos los que hicieran que esa educación fuera gratuita y tuviéramos que tener otras herramientas para llegar entonces os he escuchado con mucho cariño escuché ayer y al final está en manos de otros actores que esa política vaya mucho mejor o vaya más lenta gracias gracias ¿respondo? sí, sí en el orden que queráis bueno yo os agradezco las intervenciones de ahora y también las de antes aunque no he hecho ningún comentario y quizás respondiendo a Teresa pues ¿por qué la universidad no no abre digamos sus estructuras o no abre el modelo que impera hoy en la enseñanza? pues aquí me encantaría decir que cuando sea rectora voy a cambiarlo todo y no te digo nada cuando llegue al Ministerio de Educación y además como no voy a llegar y no voy a ser rectora pues voy a poder prometer sin miedo a que luego me vayan a exigir yo creo sinceramente que el modelo de enseñanza no solo universitaria sino también de enseñanza media y primaria tiene que cambiar tiene que hacerse más flexible no solo por algo que he defendido siempre porque tiene que abandonar esos límites de edad que han pautado la organización de la educación desde las primeras etapas hasta la universidad y esos rígidos niveles de aprendizaje y de conocimiento sino también porque tiene que buscar como hemos dicho modelos más participativos que impliquen más al estudiante cuando se impuso el plan Bolonia que seguro que todos los aquí presentes en algún momento han oído hablar de él se nos dijo al menos en nuestra universidad que lo fundamental era que no teníamos dinero para implantarlo no en la nuestra solo sino en todo el país entonces se apostaba por un plan nuevo que exigía un tipo de aprendizaje que lógicamente pasaba por grupos de estudiantes menos numerosos y por tanto si los grupos son menos numerosos pues se necesitan más profesores para atenderlos entonces esto había que cuadrarlo con cero inversión lo que ya puede dar idea de dónde ha quedado el plan Bolonia más allá de que intentemos algunas cosas eso además se juntó con que yo creo que los estudiantes cuando ingresan en la universidad siguen teniendo una inercia probablemente transmitida por los que les preceden de que a la universidad uno llega a tomar apuntes y a recibir en el mejor de los casos es algo bueno si el profesor o profesora que tiene delante pues es capaz de transmitírselo y es muy difícil cambiar eso yo recuerdo también que al principio cuando mi facultad puso ese plan Bolonia que fue la primera facultad de la universidad en ponerlo en marcha pues el rector para convencerme me decía bueno no te preocupes porque los estudiantes que llegan no han estado nunca en la universidad luego no van a traer esa mentalidad de coger el apunte y de tener una actitud pasiva pero que va lo traía muy bien aprendido entonces el modelo tiene que cambiar pero todos los agentes que están implicados en el modelo tienen que cambiar claro lo difícil es saber cómo yo puedo hablar de lo que yo intento cada día en las clases yo soy profesora de redacción periodística mis clases son muy prácticas el tipo de asignatura que yo imparto y de asignaturas que imparto pasa porque mis alumnos escriban y que yo lógicamente vea lo que escriben he llegado a tener grupos de 125 alumnos no me da la vida para corregir todo lo que escriben pero sobre todo no les conozco yo en la Carlos III llegué a tener un grupo que añoraré toda mi vida y que tampoco lo tienen ahora que tenía cuatro estudiantes de cuarto de carrera a los que había impartido clase en todos los cursos y que asistían a mi clase porque querían porque era una asignatura optativa de reporterismo y con los que podía trabajar de una manera tan buena que es que yo sabía cómo escribía cada uno había seguido su proceso de formación durante cuatro años entonces yo creo que son no de las mejores clases que he dado porque seguramente mis clases no estaban a la altura de lo que merecían esos estudiantes pero sí del mejor grupo de enseñanza y de aprendizaje que he tenido y en parte era porque las circunstancias propiciaban una comunicación mucho más estrecha con los que integrábamos el grupo porque permitían un seguimiento mucho más personal del aprendizaje de cada alumno y porque eso siempre permite cultivar otra actitud yo no puedo pedir a estudiantes de un grupo de 125 más participación porque en esos 125 hay gente que lo pasa muy mal cuando habla en público o que no se atreve a poner en común sus ideas y entonces siempre es una participación desigual pero yo sí puedo aspirar a cambiar el modelo si lo que tengo en mis clases son 30 alumnos entonces son muchos factores y no todos están al alcance de ser modificados desde el profesorado solo o desde las autoridades académicas o desde los estudiantes o desde las políticas que se hacen para regular o para mejorar la actividad en la universidad pero vamos a mí me parece fundamental el siguiente cambio tiene que ser ese y por aquí que habéis apelado también retomando un poco una idea de antes los profesores claro que tenemos que despertar el interés por el aprendizaje como el actor tiene que intentar cautivar a su público o el editor de una revista tiene que conseguir poner contenidos que efectivamente hagan que el público se acerque a esa revista y yo no pretendo escapar de esa responsabilidad yo tengo la suerte de que pues la verdad suelo apreciar así en general a mis estudiantes me gusta mucho tener este trabajo porque te pone en contacto con gente joven que te revuelve la cabeza y eso me parece que es un privilegio entonces es verdad que yo ahí asumo parte de la parte que me toca de responsabilidad porque el profesorado universitario sobre todo lo comentábamos antes en los últimos años que se ha visto muy vapuleado pues ha perdido buena parte de la ilusión también se pierde con la edad o sea yo no tengo creo la misma ilusión que tenía con 30 ya no la tengo trato de mantenerla pero no la tengo y pero es verdad que hay que hacer un esfuerzo continuo por atraer y que hay que hacer un esfuerzo continuo por buscar la manera de atraer a las nuevas generaciones que llegan porque cada una tiene una necesidad diferente y creo que nada más a lo de las políticas y los políticos pues parece una especie de recurso inevitable pero es que a mí cuando hemos pasado unos años también en la universidad de una especie de adormecimiento político ¿no? y cuando digo político yo me refiero a todo o sea lo mismo que decía Fernando que la cultura es todo y me ha encantado eso de la comunicación hacia adentro pues es que la política es todo y recuerdo que este año cuando se presentaban las asociaciones de estudiantes que a mí me gusta invitarles a las jornadas de comienzo de curso pues había una asociación política y entonces alguien me advirtió bueno este año hay una asociación política digo coño pues menos mal que hay una asociación política ya es hora que haya una asociación política porque parece que lo de político es algo que no tiene nada que ver con nuestra vida y en una democracia especialmente la política está en toda nuestra vida y hay que ser muy responsables a la hora de elegir quien nos representa porque de su manera de ver el mundo de su independencia y de sus narices pues depende que lleven a cabo algo que sirva efectivamente para la mejora de todos los que vivimos con ellos y bueno yo admiro o sea hay políticos infames como hay profesores infames y demás pero yo admiro profundamente a la gente que se dedica a cualquier cargo público porque está muy expuesto porque a veces uno entra en un asunto así sin experiencia y no tienes muchos voluntarios dispuestos a ayudarte entonces no me parece una labor fácil dicho esto por supuesto me parece que es una labor que hay que vigilar y a la que hay que exigir todo lo que sea necesario exigir bueno que hablo mucho ya bueno pues creo que finalizamos también por el horario creo que hemos cumplido rigurosamente el horario finalizaríamos esta esta mesa en defensa de la cultura pues retomando dos invitaciones que han hecho los ponentes cultura somos todos política somos todos y entonces estamos unidos en un compromiso que es la defensa de la cultura muchísimas gracias y continuamos esta tarde aplausos aplausos Gracias.